Daniel Marcelo 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 Dejan huelas, dejan penas y dolor Tú te has sido y has dejado como sigo APEA, APEA HaPE, APEA, no se escucha APEA, Alianza por el Progreso Daniel Marcelo Francisco, alcalde de la Esperanza Y César Acuña, alcalde de Trujillo Entonces seguimos compartiendo toda la música En the end Y tuyo, tuyo, tuyo Y por la mano para arriba, tuyo Bien, en tuyo nuño Y como baila sin trajes de mar Y como baila no vuelve con el hijo A mover, a mover, a mover hijo A mover, a mover A mí me llaman en solidad Porque a los ojos sin un rabo La vista de mi tricera Nadie sabe de mi amor Porque ese día ando valando Ando estando Y me creeré Ya tiene la juventud en mis manos Y se me fue, no se volví ¡Vamos ahí! Triste con tus zapatos Paso de decir su buen reloj La vista sería donde las calles de montón Regina la primera venta Las calles se se revuelven Tu dulce, tu dulce, tu ambulante Tu dulce, tu dulce, tu dulce Ya se emocionó Primero tienen que conversar conmigo ¿Su nombre? Yaqui Yaqui ¿Ese domingo por qué acá andamos? Por las 4 ¿De qué parte viene? Esperanza Esperanza ¿De qué calle? Avenida Granchimo Ya, ok ¿Dónde sale aquel Granchimo? Señoras y señores Se lleva Azul y Cuadona Azul y Cuadona Se los lleva Y todo el mundo saltando ¡Muchas bien! ¿Y dónde están las chicas enamoradas? Con las manos para arriba ¡Mira! La noche nos hace presentir por el día Que se me gustaba con la vuelta de otra La noche me dice que yo me abandonaría Que se me gustaba hacer la luna a sanar Es cierto que no hay mal Que muy bien no venga Que para siempre durará el dolor Me dejó a mirar a una mujer buena Y me agradezco a Dios La noche se enamoró Después de la mente para que me aburrió Y me dejó a mirar a una mujer buena Que luna a sanar Y me dejó a mirar a una mujer buena Y me dejó a mirar a una mujer buena Y me dejó a mirar Los problemas son razón Se despedimos con mi turno Se despedimos la carrera Y saca red alsura Fin de cave Y balasves Caliño, caliño, caliño Caliño, caliño, caliño Caliño, caliño Y ac Gramiño-yi chame Öpt Verde Que bebe ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Como veas viviendo, con tu ánimo, tu reino ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Si la noche ha dicho amor, sin tu besos, tu reino ¿Dónde estás 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 amor, sin tu besos, tu reino ¡Gracias!